Claro, es lo que tiene un Battle Royale Eh, pero escúchame, y lo que nos vamos a echar ahora de risa es que... Mira, bueno, lo que se viene cuando diga este hombre lo llamarás tú Los buenos Dark and Darker Claro, tío O sea, yo creo que al final tampoco hay que preocuparse de eso, tío Ahora apetece, ahora entra, pues ahora se juega ¡Buah! Pero escúchame, mira la zona de incidio también, eh Ahí abajo va a haber una bacanal ¿Lo que? Esos son los ultras del Madrid con una... No, aquí no podemos, eh, yo... Uy, yo me quedé, yo me quedé, yo me quedé por aquí arriba Y si vienen, entonces ya abrimos Hay gente, hay gente abajo, eh ¿Dónde ves abajo, no? Que aquí no puedo hacer nada, tío Me voy a intentar, me voy a intentar abrir, eh, otro cofre que hay por aquí, ¿vale? Me lo han pasado de la caja Claro, es que abrir la caja igual ahí es un... Es un super trade hat Sí, pues mira Me están dando, eh Me están dando, eh Sí, pero ya no tengo Vale, chicos Al oro, abro la caja Tres, dos, uno Abre, abre, abre Caja abierta ¿La tienes? Sí Bueno, pues pillar de todo, eh La habéis soplado toda Viene, viene, viene Viene, viene, viene Vale, vienen Vamos a estar juntos Estoy reventando, estoy reventando a ese, eh He reventado, he reventado, he reventado Toma por culo uno, eh Matada, got, eh Ha querido rotar este, eh Lo tengo, eh He tirado a uno ¿Lo estás reventando, Borja, aquí a este, también? He tirado a uno, sí Vale, yo abro aquí, eh Vale, bueno, cúrate, eh Estás en la mierda ¿Hay alguien ahí? No Me estoy poniendo, me estoy poniendo Pero vamos, fino, eh Me falta una poti de vida, tío Clic derecho, toma, a ver, poti de vida Te la suelto atrás ¿La tienes? Que te suelto Vale, espera Es que es sin potis, pero bueno Vamos a la ataque a los objetos Vente, vente, vente aquí Poti detrás Vale, te la llevo Aquí de todo, tío Sí Aquí tengo potis Uf, pero voy muy, voy Tengo mucho equipo, eh O sea, mucho equipo Tengo mucho, mucho nivel también de habilidad, eh Vamos a la caja grande esa Que estarán ahí pegándose Yo tengo un refir, eh No la abren, eh Le voy a ello Se está pegando ahí Estoy abriendo la caja, eh Veníos a la caja Buah Vale, te bajen No, no, no va nadie Lo farmeamos, eh Ahí viene uno Gente, gente Pegadle Pillar todo, pillar todo, pillar todo Todo destrozado, eh Down, down ¿Me estáis pegando? Me han tirado, tío Te cubro, te cubro Te levanto, eh Te levanto, te levanto, te levanto, te levanto Vale, gracias Pongo aquí defensa No estoy matando a uno Voy giga, giga OP, eh Voy muy OP, eh He conseguido algo de level up Pilla Escuchadme, yo tengo dos habilidades al máximo, eh Aquí, peña, 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 peña Sí, me estoy curando Me he hecho grande, eh Voy a por ellos, eh Lo tengo uno 50 de daño 50 de daño, otra vez Lo he pillado, eh No está hecho mierda, eh Pon uno aquí Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado al suelo ¿Le hago la ulti? Bueno, lo mato Tengo un reivir, eh Lo que hace esta La ha tirado también, la ha matado también Me estoy reventando Voy con la polla al aire, eh Escúchame, me sobra nivel, eh Vení, vení, vení Tengo todo al máximo Todo, todo ¿Cómo se tira esto? Así Tengo de todo, eh Me tiro esto también, eh Esto va a subir de nivel Yo que sé, tío Mira un tío, un tío aquí Voy, voy Es que ya rompo las paredes y todo Hay, hay gente enfrente, eh Vamos, vamos, vamos a pegarlo Vamos a pegarlo, es que ahí hay una fiesta Tengo, tengo fundido, eh Hostia, me matan, me matan Me he venido arriba Me he matado, me he matado, me he matado, me he matado Hay uno detrás del árbol, eh Hay uno detrás del árbol Que se va a levantar Detrás del árbol Ese Me invita a ese Vale, ¿me puedes levantar? Qué buena Tengo que mirarme, eh Tengo que mirarme, eh Buah, reviento una locura, eh Tengo unas cuantas Hay una aquí, está aquí mi dorilla, eh Está aquí mi dorilla, eh Va, voy a por él, eh A la mira de mi dorilla GG Buah, buah, y lo que le veía ahí encima del bolorio ese Buah Qué locura, tío Te has sacado de telasa, tu personaje pega durísimo Ah, que puedo hacer una pose Toma pose Hola Soren, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Regulus Hola Regulus Hola Regulus